Tres hombres fueron capturados en la vía que de Valledupar conduce a Bosconia cuando se transportaban en un vehículo que en su interior contenían medicamentos adulterados. Se trata de Edwin Joan Rodríguez Martínez de 42 años, Antonio Enrique Rodríguez Martínez de 38 años y Mauricio de Jesús Mercado Mansilla de 33 años, quienes fueron aprendidos por personal de tránsito y transporte mediante labores de registro y control. El material incautado son 156 cajas de Buscapina y 36 cajas de Monfies Medicamentos que luego del reporte de la Secretaría de Salud Departamental se informó que no están certificados, por lo tanto son falsos. La mercancía fue incautada por su parte, los hombres fueron dejados a disposición de las autoridades por los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.